La Habana, la dictadura cubana, sacó el ejército a las calles y cortó el internet en todo el país el pasado viernes, después de que se estuvieran reportando nuevamente protestas en contra del régimen en varias ciudades de la isla. Un grupo de observadores informó que por lo menos 83 personas han perdido la vida hasta el momento en las fuertes protestas que continúan contra el régimen religioso en Irán, buscando la protección y liberación de sus mujeres. El grupo de derechos humanos Open Stadium le solicitó a la FIFA expulsar a Irán del Mundial de Fútbol, que se jugará en Catar en noviembre por el retrato violatorio de derechos que les da a sus mujeres. Nueva York, Wall Street registró una jornada a la baja el pasado viernes. El Dow Jones cayó en un 1.71%, llevándolo a perder el 9% de su valor durante el mes de septiembre su peor registro, desde marzo de 2020, cuando empezó la pandemia de COVID-19. Washington, el presidente estadounidense Joe Biden visitará Puerto Rico el día de hoy para verificar las reparaciones de los daños dejados por el huracán Fiona, trasladándose posteriormente a las áreas del estado de Florida devastadas por el huracán Yang. Kiev, Ucrania aplicó formalmente el viernes a la membresía plena en la OTAN, bajo lo que el presidente Volodymyr Zelensky describió como un proceso acelerado, dando así un paso decisivo a su integración a Europa y Occidente y lejos de la influencia rusa. Fue precisamente con la excusa de evitar que Ucrania ingresara a la OTAN que el monotario ruso Vladimir Putin desató la invasión a su territorio el pasado 26 de febrero. Ahora falta el consenso de los miembros de la OTAN para que se dé el ingreso formal a la organización de defensa recíproca. Washington el viernes se llevó a cabo la ceremonia de investidura para la jueza Kennedy Brown Jackson, quien ahora funge como la primera mujer afroamericana en ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Seúl, las fuerzas navales de Corea del Sur, Estados Unidos y Japón sostuvieron ejercicios trilaterales antisubmarino por primera vez en cinco años en medio de las crecientes extensiones por recientes pruebas a misiles realizadas por parte de Corea del Norte. Pyongyang reaccionó llevando a cabo una nueva ronda de pruebas a misiles de largo alcance la cuarta en una semana. Pese a la reciente proclamación rusa de que el Donbass ahora es territorio nacional suyo, el líder prorruso de las áreas ocupadas de Dobryjev y Jan Plim en el Donetsk, parte del Donbass, reconoció que sus fuerzas ya no mantienen control sobre las zonas, generando el retiro estratégico de la ciudad de Limán tras haber el bastión totalmente rodeado por las fuerzas de Ucrania. El régimen de Vladimir Putin también pidió un cese de hostilidades y negociación horas después de anunciar que anexaría las cuatro provincias ucranianas a su territorio. Por su parte, el gobierno de los Estados Unidos anunció que impondrá lo que catalogó como rápidos y severos costos para Rusia por su decisión de anexar más territorio de Ucrania y el suyo en violación al derecho internacional. Washington, las autoridades continúan trabajando en las zonas más afectadas en el estado de la Florida por el brutal paso del huracán Jan la semana pasada, dejando a su paso multimillonarios daños y amplia destrucción en lo que se afirma podría ser el huracán más letal y destructivo en la historia de la Florida, lo que se sabrá una vez puedan llegar a todas las zonas afectadas y evaluar los daños. Hasta el momento, se han identificado por lo menos 67 fallecimientos en el estado relacionados con el paso del sistema. Posteriormente, Jan volvió a tocar tierra como un huracán de categoría 1 en Carolina del Sur el pasado viernes, si bien rápidamente perdió fuerza y se disolvió en un sistema post-tropical, dejando algunos daños e inundaciones a su paso. Las líderes de la Unión Europea acordaron imponer un impuesto de emergencia sobre algunas compañías energéticas y de combustibles fósiles para intentar recortar las utilidades en exceso que han obtenido gracias a los altísimos costos de la electricidad generados por la guerra en Ucrania. Adicionalmente, se ordenaron recortes mandatorios en el uso de la electricidad. Bruselas, la inflación en la Unión Europea superó ampliamente los pronósticos para alcanzar la nueva cifra récord del 10% en septiembre, haciendo más probable que se dé un fuerte incremento de la tasa de interés interbancaria el próximo mes por parte del Banco Central Europeo. Helsinki y el gobierno de Finlandia anunció el cierre de su frontera a turistas rusos, cortando la última línea terrestre directa entre Rusia y la Unión Europea en medio del éxodo de hombres rusos que huyen a las órdenes de reclutamiento obligatorio emitidas por Vladimir Putin para reforzar su pie de fuerza en Ucrania.